Apluma un cohete a armar o un submarino para navegar. O compilas tu boliche formal para ver cuántas chuzas puedes lograr. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillante. Con doblalocos también decorar puedes, señalar que hay en tus cajones y muebles. Y si quieres estar solo un rato, puedes alejar a todos de tu cuarto. Con doblalocos trazas en las paredes y los quitas para que ahí no te quedes. Con doblalocos realizas vistas para tu ventana y haces una diferente cada mañana. Accesorios para las figuras de acción o para tus muñecas un gran corazón. Con doblalocos haz tu propia joyería o simplemente haz una nueva juguetería. Con doblalocos puedes hacer tanto, desde un ángel hasta un temible espanto. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillantes. Ya maiceno a de los pocos que jugamos con doblalocos. Porque los mexicanos vivimos el fútbol como nadie en el mundo. Y lo bravo sale sobrando. Porque no nos basta 90 minutos de intensidad total. Y la piel de nuestro equipo es lo más sagrado. Y si 10 millones de mexicanos gritáramos juntos, nosotros escucharíamos todo el planeta. Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra nación. Nosotros hacemos del fútbol una fiesta familiar. Y es lo más importante de lo menos importante. Y no existimos. Dios nos hace ser un fútbol chulés. Somos Turba. Somos Turba. Somos Turba. Solo por Acústica TV. Aprovecha ya y llévate uno de los últimos departamentos disponibles a través de Omivende.com con un precio que no podrás creer. Omivende.com Tiene para ti el departamento de tus sueños. Situado en un exclusivo desarrollo en Insurgentes Mixcuac. Con departamentos de dos o tres recámaras y todas las comodidades que has estado buscando. No esperes más y comienza a vivir en el hogar que siempre soñaste. Omivende.com Oportunidades Inmobiliarias Atención. Esta señal será intervenida por la crítica irreverente de La Mala TV. Todos los jueves 8.30 PM. Aquí. ¡Ándale! Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital. Acústica, busca dar voz a su audiencia. Con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Con Acústica Radio envolvimos tus sentidos. Con Acústica TV volviste a ver televisión. Con Acústica Noticias, conociste la verdadera información sin compromisos. Ahora, todo el contenido de Grupo Acústica puede ser tuyo y llevarlo a donde quieras con Acústica Go. Un nuevo concepto para llevar contigo noticias, entretenimiento, música y el mejor contenido de turismo y salud creado especialmente para ti. Descárgala gratis por tiempo limitado. Y sé parte de nuestra comunidad, estés donde estés. Informe Broso en Acústica Go. Javier Solórzano en Acústica Go. Fernanda Tapia y los mejores comunicadores solo aquí. Acústica Go. Descárgala gratis por tiempo limitado. Acústica Go. Acústica Go. Acústica Go. ¡Listísimo! Pues muy buenas tardes, qué bueno que ya estén aquí con nosotros en Acústica en Tiempo Real. De verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes más el día de hoy, porque ya sí, el sueño para México en Rusia 2018 ha terminado y lo vamos a desmenuzar más adelante. Pero bueno, antes quiero saludar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Omar Barona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cintia, Gerardo, muy buenas tardes. Pues estamos con muchísima información. El día de hoy el país está triste porque la selección mexicana se despide de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y como bien dices, pues vamos a estar analizando, vamos a estar tratando de entender qué fue lo que pasó con la selección mexicana el día de hoy. Y por el otro lado, bueno, el bueno, nuestro Catrín de la Información. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo Ramos? Hola, Cintia, Omar. Amigos, qué gusto saludarles. Sí, de verdad que muchos no entendemos qué es lo que pasó, pero yo podría concluir que fue una Copa del Mundo de espejismos. Contra Alemania se le gana bien, después ante Corea deja ciertas dudas, ante los suecos, bueno, una debacle. Y contra Brasil, simple y sencillamente no superan, pero hay mucho tiempo de programa, así es que lo estaremos platicando. Exactamente, vamos a arrancar justamente con el análisis de este partido. La selección mexicana pierde dos goles por cero contra su similar de Brasil, el partido de la mañana, en donde la selección mexicana pues no pudo. Y nuestro hashtag es México en Rusia fue, Cintia. Así es, para que la gente se ponga en comunicación ya con nosotros, empiece a mandarnos todo lo que quiera a través de este hashtag. Bueno, pues, México en Rusia fue la ilusión, la ilusión para muchos mexicanos, yo diría, y en eso se quedó, caray. Así es, Gerardo, ¿cuál es el tuyo? México en Rusia fue un espejismo, con eso me quedo, México en Rusia fue un espejismo. Insisto, nos dio una gran alegría contra Alemania, cosa que muchos no creíamos, pero después se llega al cuarto partido sin buenos resultados. México en Rusia fue pan con lo mismo, siete mundiales en donde nos quedamos en los octavos de final. La ilusión de la selección mexicana en este mundial, pues, parecía que ahora íbamos a llegar al llamado quinto partido, sin embargo, las cosas, pues, no se dieron y, como les mencionaba, una derrota de dos goles por cero, un partido en donde México, como decíamos, Gerardo murió de nada, no hizo nada. La verdad es que no se sintió una sensación de peligro, una sensación de poder avanzar. La verdad es que Brasil caminando a un 60, 65% de sus capacidades echó a la selección mexicana. Creo que, digo, de lo que podemos rescatar justo de este partido, digo, creo que es la participación de Salcedo, creo que el Titán lo hace muy bien. Desafortunadamente, sí creo que en el partido Brasil fue bastante inteligente, supo cómo medir perfecto a la selección. Esos primeros 12, 15 minutos que México estaba como pareciendo que estaba atacando y entonces parecía que iba a anotar el gol y de repente no le cae ese gol tempranero como lo pasó con Alemania y de ahí ya México no supo qué hacer. Yo creo que las paredes, evidentemente, fue una de las cosas que nos mató. Se iban a la doble cobertura con un jugador, dejaban a un jugador libre donde era posible hacer esta pared y justo ahí agarraban las oportunidades. Este niño William, aunque Gallardo lo estuvo cubriendo muy bien, creo que William fue parte fundamental de cómo empezaba a sacar el juego Brasil. Era impresionante cómo de verdad, pues sí, si nos vamos a jugador por jugador, evidentemente los jugadores de Brasil fueron mucho más que los jugadores mexicanos. Desafortunadamente, creo que no les entró muy bien en la cabeza que en esta ocasión tenían que sacar los Jatza más que en otra ocasión. Cuando Alemania nadie los daba ni un peso, hasta los más optimistas decían que iban siquiera a empatar. En esta ocasión no se veía que fueran muriéndose por el balón, que fueran muriendo a cada jugada. La Jun que quería cubrir a Neymar, o sea, las bicicletas que les hacía Neymar, todas las payasadas que hacía Neymar, por no decirlo de otra manera, pero al final la selección nunca se subió a un tren, nunca se subió a lo que ellos decían que iban a hacer una selección haciendo historia, no lo vimos en la cancha, no se vieron desgarrar y ahí es lo que a mí como selección me queda muchísimo a deber, porque todos creíamos en ellos. Creo que aunque no son los mejores jugadores del mundo, pudieron haber llegado en este Mundial de Rusia, claro que a una final, pero parecía que ni siquiera ellos mismos se la creían y ante Brasil se mostró evidentemente que venían de una Alemania jugando muy bien y que cada vez venían hacia menos, hacia menos, hacia menos. Sí, se desinfla el globo de las ilusiones, esta era la Copa del Mundo para la selección mexicana de fútbol, porque ya no estaba Alemania, ya no era el campeón del mundo, Argentina, Portugal, e iban cayendo los soldados fuertes. Hoy le hace partido Japón al conjunto de Bélgica, que en el último minuto termina dándole la vuelta, se levantó de un dos goles contra cero y termina ganando tres goles contra dos. Era el partido de la selección mexicana de fútbol, pero ¿qué sucede? Se desinfla el globo de la ilusión, insisto, contra Alemania con todo un gran planteamiento, pero ojo, hay que establecer que los últimos 35 minutos, y vamos de manera cronológica, contra Alemania se sufrió muchísimo, le salió a Osorio. En el segundo partido se descuida en los últimos minutos, pero hace juego contra la selección de Corea y después contra la selección de... ¿Corea, Suecia? Suiza. Suecia. Suecia, perdón, de Suecia. Jensen le hace muy, muy buen partido a Juan Carlos Osorio, pone a dos líneas de cuatro, hombres que miden más de 1,87 y otros miden más de 1,93, o sea, auténticas torres. Y la selección mexicana no puede descifrar este partido generando un contragolpe tímido y después, por los espacios, quedamos tres goles contra cero. Y ante Brasil no hay nada que decir, no hay nada que refutar. La selección brasileña jugó bien a lo suyo, con teatro o sin teatro de Neymar. Ya lo conocíamos, ya lo conocíamos, pero a mí lo que me da tristeza es que sigue sin autocrítica la selección y sobre todo quienes hablan. Escucho a Juan Carlos Osorio después del partido diciendo que es increíble cómo pierde el tiempo un solo jugador en un partido, pero no lo amonestan. Vaya, sí, está bien. Es cierto que, como le llamó guardado a Neymar, es un piscinero, un piscinero de echarse a la piscina clavados. Lo es, lo es, es cierto, pero también es un gran jugador y se las compran todas. Entonces, tienes que ganar con eso y con más. México fue inoperante a la ofensiva, no tuvo juego colectivo. Por las bandas no llegó, no tuvo ida y vuelta. Y bueno, sí tuvo cuatro tiros tímidos al arco en malas decisiones porque cuando tira Gallardo tenía uno por derecha y a otro por izquierda y no la cedió. Cuando dispara Vela en dos ocasiones, la primera bien, la segunda la vuela, pero tenía otro resultado de acción. El Chucky, Lozano y la Jun también generan disparos, pero ninguno con contundencia. Entonces, de esta manera, no le puedes ganar nunca, Brasil. Sí, no, lamentable lo que aconteció el día de hoy. En las alineaciones de entrada, Rafael Márquez, cuando abre el partido, a mí no me gustó. Gerardo quería verlo de titular en la Copa del Mundo, a mí no me gustó. Sí, contra Alemania, pero hasta, ¿no? Yo con nadie, o sea, realmente yo veía a Rafael Márquez como un envión anímico. Vamos a ver la alineación justamente como partió la selección mexicana, en donde... Ochoa en el arco, línea de cuatro, con Edson por derecha, Hugo Ayala y Carlos Salcedo, el titán, como centrales. Por costado de la izquierda en la lateral, Jesús Gallardo. Ahí viene Rafa Márquez en la contención. Abierto se encuentra Herrera, por derecha, por izquierda guardado. Carlos Vela como un nueve y medio falso. Y el Chícharo y el Chucky, el Chícharo clavado como eje de ataque, como punta de la lanza. El Chucky lo conocemos por izquierda. Carlos Vela se movía por el costado de la derecha. Que no le gusta a Carlos Vela jugar por la banda y no le gusta porque se opaca su juego. Y hoy, pues, así terminó. Sí, se opacó. Yo les comentaba también, era impresionante ver cómo el Chucky Lozano, mucha parte del juego estuvo solo. Ni Vela se la pasaba, ni la Jun se la pasaba. De repente era como un poco frustrante. Bueno, pero también estamos viendo aquí justo la alineación de Brasil. Que todo mundo le teníamos miedo a Marcelo y de repente dijimos, bueno, no van a alinear a Marcelo. Sí. Y, pues, no fue necesario. No fue necesario. Entra Firmino para dar también ese 2 a 0. No, no, no. La verdad es que ahí está. Firmino que entró al 86, al 88 firma la victoria. Y este Brasil, no sé si coincidan, no es el de los grandes nombres. Es muy bueno, es muy efectivo, es muy rápido. Juegan a lo que Tite quiere que jueguen. Y los grandes nombres, pues, no, ya no son los grandes nombres, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Neymar y William de lo mejor, pero también Felipe Luis lo hace bien. Casemiro es para mí el mejor contención del mundo. Viene del Real Madrid y tiene una historia extraordinaria. Su mamá no le podía comprar un yogurt para beber y se le escondía. Y después de mucho tiempo, cuando le enseñaron un yogurt y le dijeron qué representa esto para tu vida, se tiró a llorar. Claro. Porque no le alcanzaba la mamá, lo distraía y demás. Y, bueno, Gabriel de Jesús pintaba bardas hace cuatro años. Pero, bueno, hay historias magníficas. Brasil, con su juego, que no es el Yogo Bonito, le fue suficiente para clasificar. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y regresamos con Mario Gómez, Super Mario, quien está en Rusia. Ya lo tenemos esperando. Y vamos a hablar con él de cómo se siente el ambiente allá en Rusia tras la eliminación de la selección mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy disfruto más a mis nietos, gracias al reto verde. Hoy la vida me sabe mejor, gracias al reto verde. Únete al reto verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día, gracias al reto verde. Únete al hábito Agani. En cuatro clics, conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. Uno, visita omivende.com. Dos, registra tus datos. Tres, sube la propiedad que quieres promover. Cuatro, comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales. Bueno, pues ya estamos de regreso en Acústica en Tiempo Real y es tiempo de contactar a Mario Gómez, quien está en Samara, allá en Rusia, que nos estará dando el pulso de la selección mexicana o de la afición mexicana tras esta derrota. Mario, ¿cómo estás? Hola, amigos de Acústica Turba. Los saludo con mucho gusto. En una Samara realmente apagada, pese a que aquí ya son las 12 de la noche, el ambiente se siente bastante tenue, bastante tranquilo y creo que es lo que refleja la actuación que dejó la selección mexicana en la arena Samara. Híjole, de verdad es que justo estamos leyendo inclusive algunos comentarios de la gente que nos está sintonizando en este momento y dice, bueno, ¿por qué las caras tan largas? También no es tan fácil dejar a un tetacampeón, pero bueno, creo que evidentemente la eliminación de Alemania no fue solamente por la derrota ante México. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ves tú a los compatriotas que viste que estaban hoy? ¿Ya se regresan? ¿Se van a quedar ahí un rato más? ¿Cuál es el ambiente que tú percibes allá? Pues mira, muchos connacionales estaban esperando que México avanzara porque ellos sí tenían la ilusión de seguir conquistando Rusia, sin embargo, muchos tuvieron que incluso cambiar fechas de vuelo pensando en que México hubiera avanzado a ese tan ansiado quinto partido, pero pues bueno, realmente creo que Brasil da otro golpe de realidad al fútbol mexicano y ustedes ya lo mencionaban, pues realmente México después de ese triunfo ante Alemania pues se vino abajo y es lo que en lo personal los aficionados muestran, ese descontento de haber visto una selección que le compitió al campeón defensor, sin embargo, ante Corea se mostró una cara, ante Suecia otra, y ante Brasil, pues ya sabemos lo que pasó. Oye Mario, ¿cuál es el sentir de la gente? ¿Estaban molestos, enojados? ¿Lo imaginaban así? Pues ellos siempre tenían la ilusión, desde el primer momento que ocuparon su butaca en la arena Samara, pues ellos mantenían esa fe de que México podría estar ante las puertas de la historia, de hacer historia más bien, sin embargo, pues lo que hicieron otras selecciones, como el caso de Rusia, como Japón, que estuvo cerca de pegarle a Bélgica, pero no lo logró, te mostraron bastante tristes, y sobre todo lo que me llamó la atención es que algunos pedían la continuidad de Juan Carlos Sustorio. ¿Ah sí? Porque también hay reportes en donde se dieron con todo, mexicanos contra mexicanos. ¿Te tocó por ahí alguna pelea? Sí, 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 o sea, lamentablemente yo vi dos peleas entre mexicanos y brasileños, estaban haciendo de palabras, realmente no sabemos quién inició la discusión, pero pues bueno, lamentablemente esto se trasladó a extracancha, algo que simplemente se tiene que quedar ahí y ya, solamente es un juego, no pasa de ahí, pero bueno, sabemos que estamos en el ambiente, la emoción del mundial pues a veces lo rebasa. Sí, muchos brasileños son muy burlones, lo hicieron con la selección argentina, de una manera muy soez, y con la vibra, con las pulsaciones hasta arriba, con el enojo, porque me imagino Mario que hubo mucho enojo por las formas de juego de la selección mexicana de fútbol, porque si bien es cierto que el primer tiempo fue muy parejo ante Brasil, le hicieron juego a Brasil, en la parte complementaria México deja muchísimo que desear. Sí, realmente México careció de contundencia, creo que esta historia no es nueva, difícilmente vemos que México pueda meter más de dos goles, se habla que Alemania pudiste haber metido mínimo unos tres goles en el primer tiempo, sin embargo yo creo que esta es una característica del equipo de Juan Carlos Osorio, más allá de las rotaciones, yo creo que la contundencia y sobre todo la defensa son los temas que han quedado a deber y que fueron el sello de Juan Carlos Osorio. Y justo que estás tocando ese tema Mario, me gustaría que retomaras lo que nos habías dicho, o sea, ¿cómo no puedo creerlo que los mexicanos allá estén pidiendo la continuidad de Osorio? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque evidentemente, pues las cosas ya están como, pues para que Osorio deje en este momento ya la selección mexicana, Sí, sobre todo porque vaya, lo arroparon y disculpen que mencioné tanto el tema de Alemania, pero pues muchos nos ilusionamos, yo creo que ves a tu equipo ganarle al vigente campeón y dices, bueno, este señor yo creo que tenía todo planeado, por eso más de 49 combinaciones en sus partidos, no repetía nombres, salvo tres, salvo mucho, entonces, pese a eso, yo creo que el aficionado mexicano ya quiere al menos una estabilidad en el banquillo tricolor, yo te podría decir que, bueno, pues el tema de Osorio no lo vería descabellado que él continuara, sin embargo, pues muchos especulaban que incluso antes de iniciar la Copa del Mundo, él ya tenía planeado dejar la selección, que su sueño tal vez es dirigir a la selección colombiana o dirigir en Europa, no sabemos qué planes tenga el señor, falta que esto se confirme o que en una de esas nos dé la sorpresa y continúe, la verdad es una historia larga, como el viaje que van a hacer los mexicanos desde Rusia. No Mario, yo creo que no va a continuar, ya estaremos hablando justamente de esta situación, no va a continuar por muchísimas razones, pero durante el partido, durante el trámite, la afición de alguna manera se estaba metiendo en el juego, porque en la transmisión no se oían tantos gritos, no se oía que realmente había una compenetración entre la afición y los jugadores, como en otras ocasiones sí sucedía. Sí, realmente, pero ¿sabes por qué? Fue porque fue una total invasión brasileña, o sea, yo te podría decir, el estadio, 45 mil espectadores, es lo que ocupa el estadio, el aforo, 41 mil en total, el total de entradas registradas, yo te podría decir, fácil, eran unos 25 mil brasileños, porque incluso los brasileños empezaron a llegar, pues ya después de que su equipo avanzó a la siguiente ronda, ellos saben que pueden llegar más allá de los cuartos de final, entonces deciden venir a suelo mundialista, pero realmente opacaron a México en las gradas. Y es que muchos se quedaron también en San Petersburgo, por cuestión económica, pues es un vuelo largo, un traslado largo, y también eso les sucedió. Exactamente, Mario, pues muchísimas gracias a Mario Gómez de la Turba, quien durante las últimas tres semanas, nos ha estado informando rápido, Mario, ¿te regresas o te quedas todavía? Nos quedamos y estaremos en México hasta, bueno, llegaremos a México el lunes 9. Ah, perfecto, entonces creo que si nos toca todavía el siguiente. Sí, sí, sí. Ok, y ya después nos platicas tu experiencia acá en el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Mario, Mario de la Turba, Mario Gómez, gracias. Cuídense mucho, abrazos. Gracias a Mario Gómez, vamos a una pausa y regresamos con la gustada sección de Me Pongo los Guantes. Tu gusto es pequeño, aumenta de talla, tu gusto es plácido, tonifícalo, tu gusto es caído, levanta y afirma, tu gusto es hermoso, hazlo perfecto, con Impresifra. No importa el tamaño y constitución de nuestro cuerpo, Impresifra, te aumenta hasta dos tallas en solo segundos. Impresifra, reubica el tejido de nuestro cuerpo, haciendo que nuestro gusto luzca con más volumen, más firme y más hermoso al instante, sin pastillas, sin cirugías, sin rellenos, y lo mejor, sin gastar miles de pesos ni arriesgar nuestra salud. Tú también puedes tener el gusto que siempre soñaste con la ayuda de Impresifra. Si marcas a los teléfonos que aparecen en pantalla, aprovecharás esta oferta exclusiva para televisión. Y si llamas en este momento, podrás adquirir un Impresifra negro y uno beige al precio de uno. Marca ahora y luce un gusto espectacular con la ayuda de Impresifra. Concebido en Cancún, la joya del Caribe mexicano. Grupo Acústica, transmite para México y el mundo a través de más de 40 estaciones de rap, llegando a más de 35 millones de radioescuchas, rompiendo fronteras y buscando dar voz a toda nuestra audiencia. Grupo Acústica, llega a tus ojos y oídos a través de la radio, la televisión y la moderna plataforma digital. Somos Acústica Radio. Ya estamos de regreso en Acústica en Tiempo Real y ahora sí es tiempo de ponerse los guantes. En esta ocasión, Cintia Medina y Gerardo Ramos estarán combatiendo en este ring de Acústica en Tiempo Real y vamos a comenzar. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Quiero dar la victoria de la semana pasada a Gerardo. Había ganado yo, pero me equivoqué, me equivoqué porque esta selección no es la mejor de la historia. No sé qué diablos me pasó. No sé en lo que estaba pensando, pero esa victoria es para Gerardo. Así es que perdí la semana pasada. Ya ves, no, no. Vámonos ahora sí. Levántame la mano. Levántame la mano para que cuente. No sé qué diablos me pasó. No sé en qué estaba yo pensando. Vamos a hablar justamente de este combate y nos vamos primero con las damas. Sí, señor. Con las damas, con Cintia Medina. ¿Apuestas por la continuidad de Osorio? No, bueno, y aquí primero voy a soltar el ja, ja, ja. Claro que no apuesto por la continuidad de Osorio. Creo que no es momento para que se siga con lo que toda la vida hemos pedido en el fútbol mexicano, que es la continuidad. Yo creo que evidentemente todo lo que vimos con Juan Carlos Osorio nos quedó más claro que el agua el día de hoy. ¿Por qué? Porque decían que todo estaba justificado porque iba a llegar a su quinto partido, que porque para eso se le había contratado. Pues no, señores, no llegó al quinto partido y creo que el sistema de juego de la selección no le gustó a nadie. Ni siquiera hizo clic con todos los seleccionados como tal. El apoyo que se daba a últimas creo que eran patadas de ahogado. No hizo nunca clic con toda la afición, así que no, claro que no apuesto por la continuidad de Juan Carlos Osorio. Y ya, ya se viene por ahí el nuevo nombre para dirigir a este tri. Y que, bueno, pues esperemos en Qatar haga una mejor participación. Híjole, Cintia, creo que tenemos la memoria muy corta porque hace una semana en esta misma mesa todo el mundo le pedía perdón a Osorio y ahora otra vez lo quieren matar. Vámonos del lado de Gerardo Ramos. Gerardo, la misma pregunta. ¿Apuestas por la continuidad de Juan Carlos Osorio? Tiene cosas buenas, pero no apuesto por él. Tiene cosas buenas como el convencimiento al grupo. Eso es muy complicado y los convenció de todo lo que hizo. Dicen que es un genio y un genio tiene cierta locura, pero lo supo trasladar al terreno de juego. La contratación de Ibarondo en lo mental fue muy buena para el equipo y el paso de la eliminatoria también fue contundente. Pero no apuesto por Juan Carlos Osorio porque simplemente sé de buena fuente que John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, tiene otros planes. Parece que Matías Almeida es por lo menos la carta inicial. Vendrá una baraja importante porque quiere analizar y se tiene que analizar, pero creo que el fin de la era Osorio ya llegó, ya se acabó, ya no da para más. ¿Por qué lo digo? Por los dos últimos partidos. Es cierto, contra Alemania nos ilusionó, pero siempre le puse el asterisco de que estuvimos 35 minutos al borde de la butaca sufriendo le salió excelente. Qué bien, en el segundo partido contra Corea sabemos lo que pasó, pero bueno, en el otro partido lo superaron ante los suecos y ahora con Brasil simplemente no pudo. En la estrategia Juan Carlos Osorio no pudo, no supo mover sus piezas. En otros mundiales, bueno, Ricardo Antonio Lavolpe era un gran estratega en el punto de partido y en el otro mundial también le fue bien a Miguel Herrera. Las formas importan y las formas de los últimos dos enfrentamientos no fueron nada buenas. Bueno, pues para que no digan que a Chuchita la bolsearon, después de esta primera respuesta dando información, no nada más su comentario sino dando información, me parece que Gerardo Ramos gana el primer asalto 10 a 9. No, porque luego andan diciendo que anda vendido, que Toño, que lo invitan a comer. Me gusta eso, que ya haya un 10 a 9. Tendría dos al hilo, pero bueno, vámonos 10 a 9. Momento, momento, los balances se hacen al final. Ah, no, no, desde luego, pero para que luego no nos sorprendamos y que la gente opine, ahí están las redes en Acústica Noticias que vayan diciendo a quien ven como vencedor. Segunda pregunta, vámonos ahora con Gerardo Ramos. ¿México fracasó en el Mundial de Rusia 2018? No nos tiene que temblar la mano, México sí fracasa en Rusia 2018. El fracaso simplemente está establecido como el incumplimiento de los objetivos. Contratan a Juan Carlos Osorio como seleccionador nacional para llegar al quinto partido y después hay una dinámica importante que no piensan en el quinto partido, que quieren llegar al sexto y al séptimo, ¿por qué no? Bueno, sí, y después hay muchas palabras, mucho juego de palabras de que hay que hacer cosas buenas y cosas bonitas y cosas, en fin, lo que dijo el chícharo. Bueno, sí, no es lo mismo establecer criterios que cumplirlos. México no cumplió y cuando no cumple es un fracaso y se acabó. Hay cosas buenas, no hay que tirarlas a la basura porque viene un proceso de renovación. Esto me parece que hay que ponerlo como consenso y establecer lo bueno, lo malo y con lo bueno quedarnos, volver a trabajar pero pensar en algo nuevo de aquí a cuatro años. No a cuatro años, yo establecería que de aquí a ocho años al mundial que viene en México en 2026. Perfecto, pues vámonos rapidito con la segunda pregunta para Cintia y esta es la misma. ¿México fracasó en Rusia? Sí, yo también diría que sí, que sí fracasó. No tenemos por qué decir otra cosa porque al final del día nos estaríamos contradiciendo con lo que está pasando el día de hoy. Yo creo que a pesar de que pierde, que es un gran fracaso, creo que se aprende mucho. Estuve viendo algunas de las declaraciones de los jugadores y creo que ellos mismos están reconociendo que no pueden decir que son grandes, que van a hacer más cosas porque al final los resultados son estos. Creo que ahí viene un traguito de humildad para todos los jugadores, para todos ellos que también a través de las redes sociales decían que iban a llegar a la final y que iban a ser campeones del mundo porque una cosa es tener la ilusión, trabajar por ello, pero otra cosa es que se vea reflejada en la cancha. Yo por eso creo que sí fracasó México en este Mundial Rusia 2018 porque a pesar de que hizo un gran partido frente a Alemania en donde se vio que además de que tenían cuestiones técnicas, tenían todo el corazón, se fue perdiendo poco a poco y los fantasmas del pasado se hicieron presentes el día de hoy. Así que México fracasa en Rusia nuevamente en Rusia 2018. Conciso, preciso y así es como contestó Cintia Medina. Vámonos, 10-9 también para Cintia, más concretos señores, menos paja en este momento. Más golpes. ¿Por qué pasan los llameritos en la selección, Cintia? Bueno, pues yo me arrancaría aquí diciendo pasan los llameritos porque yo creo que el juego mental nos ocupa mucho como mexicanos y creo que estos fantasmas del pasado son los que tenemos que irnos haciendo a un lado. Creo que todo este hashtag justo volviendo a lo de las redes sociales en de imaginemos cosas no nada más hay que imaginarlas sino hay que hacerlas y hay que trabajar para ello. Yo creo que ahí es donde la selección evidentemente está fracasando y por eso siempre estamos en el llamerito porque no nada más hay que decir que no la creemos no nada más hay que decir que somos los mejores sino hay que demostrarlo día a día con el trabajo de todos nosotros. Creo que esa es la razón principal por los llameritos de la selección mexicana. Perfecto. Gerardo. Porque no aprendemos de los errores del pasado simple y sencillamente México no aprende de esa falta de marcación en Francia 98 cuando Alemania nos domina no aprende a hacer el pressing en Alemania cuando Maxi nos vacuna con ese golazo contra Argentina igual el famoso no era penal si los partidos duran 90 minutos más el tiempo de compensación no aprendemos de nuestros errores y también en factor mental tenemos que trabajar muchísimo pero ojo esto es un reflejo de nuestra liga la regla 9-9 establece que hay 9 extranjeros y demás naturalizados le pasó a Inglaterra e Inglaterra ha sufrido mucho esta es una nueva generación de futbolistas ingleses pero han aprendido de sus errores y bueno me parece que es por esta situación principalmente porque no hay procesos largos somos resultadistas somos tan buenos o tan malos como el último resultado entonces simple y sencillamente no hay un consenso de los últimos técnicos y que establezcan a ver a mí me pasó esto hay que trabajar en esto en las fuerzas básicas tampoco hay apoyo porque vienen muchos extranjeros y no hay consenso por eso y por el miedo al éxito es porque seguimos en el cuarto partido y en el ya merito bueno pues a ver señores sus hermanos por favor exacto y mira que me gustó eso del miedo al éxito híjole debo decir que híjole Cintia como que iba ganando pero la última parte de Gerardo la verdad es que le da la victoria muy cerrada pero tenemos un ganador grande la derrota la verdad eso me gustó la verdad que sí compañero aquí eso de la equidad de género todo eso estamos muy conscientes de ello y por eso aquí va a ganar el que tenga los mejores argumentos vámonos una pausa esto es acústica en tiempo real y cuando regresemos vamos a hablar ahora de la otra copa del mundo el mundial de los otros equipos que todavía siguen con vida no es patín ni una patineta es algo más que eso es V-Board el nuevo deslizador motorizado y tecnológicamente diseñado ahora más potente que otros deslízate a más de 15 kilómetros por hora desafía la gravedad y los efectos del equilibrio se adapta a cualquier superficie horas y horas de mucha diversión ergonómico futurista con un diseño altamente tecnológico te va a sorprender mira todo lo que puedes lograr sentirás que vuelas hecho de materiales de alta resistencia y poderosos motores eléctricos duales te harán volar batería de alta duración iluminación LED frontal y lateral Bluetooth escucha tu música favorita a donde vayas subes de forma segura y bajas cuando quieras llama y pide tu V-Board ahora no dejes pasar esta oportunidad practica tus acrobacias no dejarán de mirarte V-Board el deslizador más veloz es el original no aceptes imitaciones ordena ahora V-Board de BecTech Atención esta señal será intervenida por la crítica irreverente de la mala TV todos los jueves 8.30 PM aquí Andale La información es poder y solo informados se toman mejores decisiones información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad y solo la encontrarás en un lugar Acústica Noticias con Javier Solórzano de lunes a viernes 13 horas solo por Acústica TV Estamos de regreso en Acústica en Tiempo Real y es tiempo de hablar de los equipos que siguen con vida como el francés que derrota 4 goles por 3 Argentina a manera de repaso el mejor partido de octavos de final salvo su mejor opinión que hemos visto hasta el momento Sí, completamente de acuerdo una selección de Francia con este hombre que es fulminante le costó trabajo a Argentina pero consiguió una anotación que lo vuelve a la vida después intenta pero no puede descuidos en la marca y Mbappé es un tipo espectacular un jovencito que se echa el hombro a su selección pero que además está muy bien coordinado por el peso específico de medio tiempo para adelante y bueno pues me parece que Argentina llega muy lejos más de lo que muchos esperamos por el fútbol que ofreció Sí, al final del día sabemos que Argentina llega a este mundial gracias a los pies de Messi y por más que Messi quiso aparecer y digo me acordé mucho de Omar que es súper Messi pero al final del día él no puede hacer todo por Argentina Argentina evidentemente no juega para Messi nunca se encontró desafortunadamente y los grandes quedan a deber Messi me quedó a deber la verdad es que tampoco tampoco apareció nada nos sorprende que haya puesto tampoco a Dybala en este mundial yo creo que ahí es mucho la crisis que se vive en el fútbol de Argentina y se vio reflejado en este mundial y bueno llegaron bastante lejos como bien decía mi querido Jeff exactamente en otro partido la selección de Portugal y el mismo día se fue Cristiano Ronaldo dos goles por uno pierden Edinson Cavani con un doblete jugador del Paris Saint Germain que coincide que Kylian Mbappé el francés también del Paris Saint Germain metió dos goles así es que este equipo campeón de Francia pues se llevó la jornada y Cristiano Ronaldo que ustedes son pro cristiano exacto bien rapidito a su casa siendo haciendo un balance de estos dos elementos creo que fue una mejor copa del mundo para Cristiano Ronaldo evidentemente porque lo cubre mucho más su selección que a Messi y sus amigos porque siete de sus amigos estaban convocados ahí pero Cristiano también me deja muchas cosas que pensar me queda de ver también porque hay que exigirles al máximo a estos dos elementos yo no metería a Neymar en el casillero de ellos dos porque a Neymar le falta muchísimo y en primera dejar de echarse clavados y de fingir porque eso es el fútbol de Neymar es tan bueno que no hace falta que tenga este tipo de trampas ya ahora además con el VAR tampoco se lo van a permitir mucho pero bueno la verdad es que si quedó mucho a deber Cristiano también da un muy bien primer partido frente a España y de ahí va para abajo para abajo y en este partido la verdad es que no apareció pero para nada y por el otro lado como bien decía Omar Cavani que increíble partido hace y la verdad al final la imagen que todo el mundo estaba poniendo ahí sale Cristiano Ronaldo ayudando a Cavani pues era para que saliera rápido y siguiera el juego exactamente no era adecuado ese fue adecuado pero bueno cuatro goles cuatro goles de Cristiano Ronaldo otro partido España también se fue contra todos los pronósticos enfrentando al anfitrión enfrentando a Rusia recordemos que en 2002 también habían perdido con el anfitrión que era Corea y ahora los despacha el conjunto ruso en penales De Gea dejó mucho que desear en los penales en el primero le doblan la mano hay que comer un poco más y en el segundo pues se le pasa el balón un costado así es que lamentable la furia española y nos ha dejado de conclusión esta copa del mundo que las playeras no juegan que las figuras tienen que serlo durante los 90 minutos y el tiempo de compensación bien por Rusia que hace un buen partido que aguanta y que en los penaltis define de manera espectacular era impresionante ver los últimos minutos del tiempo complementario porque veías como ya Rusia era lo que quería llegar a los penales estaban conteniendo como bien lo dices creo que me parece sin sonar un poco a ver si no un poco loca que Rusia juega como nos jugó Suecia a nosotros espera espera es la parte de atrás evidentemente España estaba muy desesperado y en los primeros contragolpes era lo que buscaba y tiene con qué y aparte me sorprendió que España por arriba y por arriba bueno a los rusos les pegaba en el pecho o sea la verdad es que son gigantes que manera de no tener pies ni cabeza y bueno pues evidentemente la selección de España también al llegar ya sin su técnico como lo había hecho también no se esperaba tanto y muchos de los jugadores también fue lo que declararon que no tenían como este timonel y que al final del día bueno pues les tocó perder así ante el local de Rusia lo que me parece lamentable es que Rusia un día antes juega Rusia del partido que tuvo hoy la selección mexicana porque no vieron el partido porque no vieron que ellos si ejecutaron eran menos que España supieron ejecutar supieron mentalizarse hicieron cosas gonas y ellos realmente hicieron un buen trabajo como también lo hizo Dinamarca Dinamarca que llegaba como el patito feo contra Croacia y sin embargo le hizo partido y hasta los penales se tuvo que definir esto uno por uno y en tanta de penales el conjunto de Croacia se mete a la ronda de cuartos de final ¿están de acuerdo que los penales no son un volado y quedó establecido? hasta hoy yo no entiendo a la gente que dice no los penales son un volado no señores los penales se entrenan se trabajan se cobran se mentalizan los penales definen partidos si la verdad es que al estar ahí tanto para el que cobra tiene que tener una gran preparación como bien lo decía para el portero también eso para nada volados tienen una gran preparación y te das cuenta no sé si ustedes también son pero desde que ves como ponen el balón ya sabes no este lo va a fallar este lo va a hacer y bueno justo como decías el partido de Croacia frente a Dinamarca también termina 1-1 se va también a los penales y aquí si estuvo cardíaco porque entre que fallaban y nada más metió uno metió el otro fallaba uno fallaba el otro no la verdad es que estuvo bastante cardíaco pero bueno muy buenos partidos al final del día creo que no decepcionaron aunque en el tiempo regular si este partido a mí ya me estaba medio aburriendo un poco porque se veía que nada más estaban ya esperando a irte esta tanda justo de penales aparecen las figuras como tenía que ser en Croacia y por eso al final del día avanza si Croacia que falló un penal en el minuto 120 ya 118 prácticamente ya terminando este compromiso así es que vamos a hablar también de la victoria de Bélgica 3 goles por 2 contra Japón apenas hace sufrida minutos de que entráramos al aire 3 por 2 y van perdiendo 2-0 los belgas se reponen y en el minuto 93 anotan el 3 goles por 2 y pues ese ya es el rival que hubiera sido de la selección mexicana y ahora va a ser de Brasil Lukaku está de una forma espectacular y rápidamente cuento su historia él vivía en una pequeña casita y su mamá le daba leche rebajada con agua y cuando se dormía en el suelo de su hogar pasaban las ratas a su lado y él le prometió a su mamá que a los 16 años lo firmaría un grande del fútbol lo cumplió y ahora está jugando una copa del mundo y lo hace de manera espectacular que es de uno de los que estamos esperando que se convierta justo en la figura del mundial en esta no le da como la oportunidad de anotar pero vamos a ver en la siguiente ronda como les va a ir hoy hace una pantalla para el tercer gol uff de crack de crack totalmente oigan crack ahí está el bracket así se jugarán los cuartos de final que partidazo Uruguay contra Francia ¿quién van? Francia me gustan los dos yo voy con Francia Francia creo que va a ser para campeón no va a ser nada fácil Brasil o Francia campeón del mundo segunda llave Rusia-Croacia yo creo que tiene mucho más fútbol Croacia el envión anímico y la localidad es de Rusia pero me quedo con los de Luka Modri sí yo también creo que no le va a pasar a Croacia lo que le pasó a España también creo que Croacia va a ganar no va a golear pero va a ganar sin ningún problema frente a Rusia coincido tercero no yo ahí sí creo que Bélgica puede dar la sorpresa a Brasil vamos a ver qué tal me quedo con Bélgica sí son muy buenos yo porque dije que iba a ser Brasil campeón del mundo desde que arrancó el mundial tengo que ser coherente me tengo que ir con Brasil aunque me encantaría que los belgas lograran el paso muchos nos han desilusionado creo la mayoría de las grandes potencias nos ha desilusionado su fútbol sí la verdad es que sí y bueno pues sí porque como muy buenos mexicanos en lo que sí ganamos ahí sí somos campeones del mundo claro campeoncísimos del mundo vamos a ver algunos de los memes que se hicieron presentes miren nada más ahí apenas lo iba a agarrar y ya se tiró ahí dice Neymar el muñeco de Neymar sí frente ahí no de veras table pues sí para que no se caiga mi niño con la verdadera este es buenísimo lamentable lo que hace Neymar no tendría por qué hacer eso pero bueno ese es excelente el mejor léelo porque pueda ver imaginemos cosas ching y ya juega ching ching ven no las imagines ese Batman siendo un crack y bueno hasta para en la foto de Neymar bueno de Neymar hay 100 no es que se hicieron apenas lo iba a abrazar apenas lo iba a abrazar justo para la foto no no y bueno pues vamos a ver este video ¿no? pues por favor eso fue algo bueno ¿no? cambiaron el grito el famoso grito que la FIFA considera homofóbico y lo hace bien la afición de la selección mexicana aprovechando el ingenio siempre está en los estadios y aquí la muestra bueno vaya que también está de moda buena entonado el bien quedarlo entonado entonado oiga vámonos una pausa la pausa Omar lo va a cantar no creo pero bueno vamos a una pausa y regresamos con la recta final y todavía nos queda la sección el bueno la guapa y el malo en cuatro clics conviértete en un experto en el negocio inmobiliario uno visita omivende.com dos registra tus datos tres sube la propiedad que quieres promover cuatro comienza a recibir ofertas nuestra plataforma social llega a más de cinco millones de clientes potenciales omivende.com el tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental con más de 15 años de experiencia Becpec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico es por eso que Becpec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Becpec contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta Becpec Medical investigación y diseño para tu salud viajar es una de las grandes aventuras de la vida andar caminos desconocidos probar sabores diferentes observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo por Acústica TV Hoy disfruto más a mis nietos gracias al reto verde Hoy la vida me sabe mejor gracias al reto verde Únete al reto verde con Agani que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia Hoy gozo más cada día gracias al reto verde Únete al hábito Agani Ahora sí ya es la recta final de Acústica en Tiempo Real y nos vamos a ir con los editoriales los editoriales disfrazados en esta sección llamada El Bueno El Malo y La Guapa vamos a arrancar con el bueno quien es Gerardo Ramos y el pulso del día de hoy en lo que tiene de su sección Me parece que el deportivismo es fundamental en cualquier competencia y ahora en la Copa del Mundo se dan gestos de deportivismo Ojo Neymar esta sección va para ti porque Cristiano Ronaldo cuando ve a un compañero tendido no importa que el tiempo de juego esté en su contra se levanta le ofrece la mano a Cavani y lo ayuda porque está lesionado Javier Hernández hace lo mismo el día de hoy está tirado un elemento brasileño le comete faul se va Chicharito Hernández regresa y le tiende la mano y así en varios de los partidos lo hemos observado el fútbol me parece que es eso tiene que ser ejemplar para los niños las trampas las caídas falsas las actuaciones torpes como las de Neymar aquí no señores ahí está interesante lo que comenta Gerardo Cintia la guapa del programa ay no bueno favor que me hacen no la verdad es que a mí me gustaría hablar un poquillo sobre pues día 19 del Mundial Rusia 2018 y como bien lo comentábamos se nos está se nos fue se nos fue Messi se nos fue Cristiano todo el mundo pensaba que hoy se iba a enermar pero bueno al final del día no se va pero que nos empieza a quedar esta nostalgia de que se están yendo los más grandes que se están yendo los que pensábamos que iban a ser campeones del mundo y al final del día empieza ya esta etapa en el Mundial en que no todo es algarabía en que no todo es felicidad sino hay que empezar a guardar en la memoria todas estas cosas que están pasando evidentemente va a haber un campeón del mundo evidentemente va a haber alguien que hace historia pero bueno nosotros solamente nos queda disfrutar lo que resta del Mundial porque a día 18 este Mundial Rusia 2018 está dándonos muchas muchas sorpresas como bien lo decíamos este parecía que iba a ser el Mundial de la Selección Mexicana porque quizás estaban yendo los más grandes los más grandes con los que podía competir y al final del día no se pudo dar me quedo con la sensación de muchos mexicanos del día de hoy llorando llorando por su selección sintiéndose tristes porque nos habían hecho ilusionarnos al pensar que íbamos a llegar no nada más a ese quinto partido sino que íbamos a estar disputando una final en este Mundial no se puede dar hay muchas cosas que aprender hay que estar disfrutando la nostalgia porque ya nos quedan mucho menos días para la gran final y vámonos con lo malo lo malo para mí es la hipocresía la hipocresía de la afición mexicana no todos algunos un sector bastante nutrido la hipocresía de los medios de comunicación en donde hace 10 días Juan Carlos Osorio era el indicado era lo máximo era un prócer del fútbol era una persona que sabía leer a los rivales que hacía trajes a la medida y ahora resulta que es lo peor lo quieren sacar por la puerta de atrás hay que ser coherentes no éramos tal vez una gran selección cuando se le ganó a Alemania fue circunstancial ya era hora de que a México le tocara una buena por todas las malas que hemos tenido las malas suertes los autogoles malos arbitrajes todo se había confabulado para que México tuviera cosas negativas ahora las cosas estaban cambiando sin embargo pues es lamentable que suceda esto con la afición mexicana estuve viendo ahí en un reporte uno que se quita la playera de México la avienta ya no quiere seguir a la selección mexicana eso me parece lamentable que seamos tan veletas que en un momento seamos capaces de encumbrar a alguien y dos días después literal dos días después lo tenemos en el suelo entonces eso a mí realmente me tiene muy molesto y ciertamente a mí me gusta que le vaya bien a la selección mexicana me gusta que puedan conseguir buenos resultados pero tampoco soy un gran seguidor de la selección y yo sí lo he dejado muy claro en esta mesa y en cualquier mesa en donde yo me he sentado teniendo un micrófono así es que qué bueno que los mexicanos tengan buenas actuaciones pero ahora con esta derrota pues a mí me da lo mismo híjole creo que bastante claro mi querido Omar y creo que bueno pues al menos en esta mesa hemos sido muy coherentes con lo que hemos dicho desde un principio afortunadamente bueno también sabemos reconocer que al menos había aquí dos que estaban ilusionados con seguir avanzando no se da pero bueno la verdad es que tengo una duda dime mi querido debe continuar para ti Osorio ay quería escucharlo no espérame para mí si a mí me dijeran debe continuar yo le diría que sí porque debe haber un proceso porque acabó con las jetaturas que les mencionaba de veintitantos años de no ganar en El Salvador en Honduras en Columbus en donde se hicieron bien las cosas en donde los trajes a la medida creo que iban bien ahora después de este resultado evidentemente es no no o sea yo repito yo digo que sí pero es no porque no se cumplió el objetivo te trajimos para llevarnos al mundial de manera tranquila lo lograste te trajimos para un quinto partido no lo lograste el objetivo no se cumplió y creo que Juan Carlos Osorio tampoco le interesa seguir en la selección mexicana yo creo que aquí sí aplica él se acabó tu contrato ni quiero que me renueves ni te quiero renovar y que venga el que sí por algo no lo renovó justo antes del mundial que también se hizo un escándalo me quedaba la duda pero justo vamos a ver algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar en redes sociales Job del Castillo dice solo es un juego gracias a la selección por representar el país viva México Manuel Lomero dice ubíquense nuestro fútbol no da para más Carolina García dice sí muchas gracias viva México igual que Nena García Carlos Silva soy mexicano y estoy seguro que hay muchísimo nivel en futbolistas de mi país pero la selección solo hay tres o cuatro que fueron a jugar Pedro López los aficionados al fútbol es peor porque creen más que en un partido político bueno aquí así varios comentarios Miguel Ángel López Ortiz Omar Misa Ana María López todos ellos que nos están siguiendo muchas gracias por sus comentarios les ponemos mucha atención y aquí se los estamos haciendo leer perfecto pues es todo ya por el día que rápido tarde triste tarde triste para la gran mayoría de los mexicanos por esta derrota Gerardo Ramos pues nos vamos nos vamos un placer haber estado con todos ustedes hay que hacer mucha reflexión insisto insisto hacer una lista de todo lo sucedido para los federativos viene una nueva una renovación con John de Luisa que empieza justamente en este mes en unos cuantos días y nosotros tenemos una cita con todos ustedes a lo largo de la barra en esta semana de tres a cuatro y el próximo lunes aquí los esperamos exactamente Cintia Medina muchísimas gracias pues si los vemos dentro de ocho días y yo nada más quiero cerrar diciendo que no hay que dejar de apoyar a la selección mexicana y justo cuando veníamos aquí muy cerquita del ángel había había todavía como unos centenares de personas apoyando a la selección así que muchas gracias así es Cintia también tengo oportunidad de verlos pausa de siete días soy Omar Barona y esto es Acústica en Tiempo Real con Acústica Radio envolvimos tus sentidos con Acústica TV volviste a ver televisión con Acústica Noticias conociste la verdadera información sin compromisos ahora todo el contenido de Grupo Acústica puede ser tuyo y llevarlo a donde quieras con Acústica Go un nuevo concepto para llevar contigo noticias entretenimiento música y el mejor contenido de turismo y salud creado especialmente para ti descárgala gratis por tiempo limitado y se parte de nuestra comunidad estés donde estés Acústica Go informe Broso en Acústica Go Javier Solórzano en Acústica Go Fernanda Tapia y los mejores comunicadores solo aquí Acústica Go descárgala gratis por tiempo limitado viajar es una de las grandes aventuras de la vida andar caminos desconocidos probar sabores diferentes observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo por Acústica TV Grupo Acústica nació en Cancún Quintana Roo rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe Mexicano y hoy este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos a través de la radio la televisión y la plataforma digital Acústica busca dar voz a su audiencia con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional somos Acústica Radio Acústica Radio Acústica Radio Acústica Radio Acústica Radio Acústica Radio